¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin Y esta vez estamos con South Park Retaguardia en peligro Este juego tiene una pinta increíble, pero eso sí, quiero advertirles Es igual que la serie de televisión O sea, aquí ya vamos a ver groserías Vamos a ver que hablan de política, de sexo, de muchas cosas Que de pronto no están acostumbrados muchos Así que creo que le vamos a dar una oportunidad a este juego A ver qué tal está, si algo no lo acabamos La idea es acabarnos este pedazo de juego Jugué el primero pero nunca lo acabé Así que vamos a ver si este no lo acabamos Así que vamos a ver, yo creo que los primeros 30 minuticos del juego A ver qué tiene para ofrecernos Vamos a darle por aquí en partida nueva En donde yo creo que lo primero que hay que hacer Es crear nuestro personaje Porque en torno a eso puede ocurrir una cosa u otra Aquí, bueno, todos los personajes y eventos de este juego Incluso los que se basan en gente real Son completamente, bueno, no alcanzamos a leer Pero básicamente advirtiéndonos, ¿no? De que es un juego ficticio Y que va a ver contenido pesado Esto es humor negro Así que ojo Vamos a ver la introducción Vale, en el primero El juego se basaba prácticamente en un RPG de la edad media Aquí, básicamente es de superhéroes ¿Vale? Entre comillas superhéroes, ¿no? Pero también tiene una pinta similar A ver ¿Qué sucedió con esta ciudad? Antes había leyes, justicia Ya no El crimen está fuera de control Hay gatos desaparecidos Y la gente está siendo victimizada ¡Ay, oye! ¿Quién se cagó en mi entrada? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Debemos proteger a aquellos que no se pueden proteger solos ¡Sale encima de mi auto, enano! Ahora los superhéroes están divididos por las diferencias políticas Dos bandos en guerra Pero la guerra no salvará a nuestra ciudad Mi única esperanza es viajar en el tiempo Los Vidos hablan de tiempos antiguos Cuando un nuevo rey unió al reino Que había sido separado por una poderosa vara Hola, cariño ¡Cállate, mamá! No hay tiempo que perder Tengo que volver y cambiar el presente Tengo que encontrar a ese gato Y tal vez así Cambie lo que nos ocurrió A todos Vale, entonces aquí la intro Retaguardia en peligro Las voces originales de la serie O sea, esto está increíble La verdad es que tiene muy, muy buena pinta Antes estaba en inglés Y teníamos subtítulos Bueno, estaban las letras en español Vale, el contenido en español Pero las voces en inglés Ahora lo han hecho Con las voces originales Entonces De todos Bueno, creo que de todos los idiomas Donde se transmite la serie Así que va a ser Va a ser interesante Aquí obviamente Vamos a crear nuestro personaje A ver Yo me imagino que podemos seleccionar Seleccionar El género, ¿no? Aquí no veo género Pero yo me imagino que Lo podremos escoger, ¿no? Aunque tenemos aquí Pelo de mujer O pelo De hombre Así que bueno Vamos a hacer un personaje Algo Random Y vuelvo con ustedes Bueno amigos Estamos aquí de vuelta Es un dibujo animado Entonces Pues Le puse El color del Bello Del cabello También De color azul Así que no pasa nada Yo creo que vamos a darle Por aquí en siguiente Seleccionamos algunos colores Y pues Vamos a ver Elegir dificultad Fácil Es que incluso Hay hasta racismo ¿No? Este juego es que No te preocupes Esto no afecta el combate Solo al resto de aspectos De tu vida Vale A ver No lo queremos Tan difícil, ¿no? Así que vamos a seleccionar Vamos a seleccionarlo aquí Que no sea tampoco fácil Y tampoco Difícil Digamos que una dificultad Medio alta Vamos a seleccionarlo aquí Y ya yo creo que Estaríamos preparados Para empezar ¿Vale? Ancient Saron 627 Antes de Cristo Vale Ah, ok Somos Somos El rey Concentra tu poder A ver Eh Jajaja Ah, vale, vale Y empezamos, ¿no? Es que esto es humor negro Al 100% Eh A ver Aquí creo que no hay más A ver Salimos Estar contentos De que hizo amigos Tan rápido En el pueblo Vinimos aquí a escondernos Más amigos Solo traen más problemas Te estás comportando Como un paranoico Deja esa cosa Te está cambiando Déjame en paz Es la única cosa Que me relaja De tu estupidez Oh Hola corazón No te había visto Tus amigos están abajo Ve a jugar Espiar 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 Mira Traíste una toalla Oye Soy toallín Tu compañero de juego Voy a darte algunos consejos De vez en cuando Porque bueno Aquí no les gustan los consejos ¿Verdad? Bien, entonces Te veré más tarde Vale Toallín nos va A dar Eh Consejos A ver Que hay en este cuarto Vale Cinta adhesiva Bueno No están dando cosas Vale Eh Juguetes Traje de Super streamer Eh Guantes de Super streamer Y Sombrero de Super streamer Corona de orejas De elfo Sonda Túnica Gran rey hechicero Túnica Bueno nos dan Una cantidad de cosas Después miraremos Para que sirven Pero bueno Por ahora Nada Vamos a ver el cajón Eh Maso De cartas Para jugar Podemos prender La computadora Pero bueno No podemos por ahora Hacer nada en ella Eh A ver Vamos a salir A ver Alguien está tosiendo Bueno Llorando No sé Vamos a ver Vale Seguimos por ahí Cogiendo cosas Podemos hablar Con ella Vale Que salgamos A jugar Seguimos cogiendo Por aquí Cosillas Que yo creo Que nos servirán Después A ver Folleto Aquí no podemos Coger nada más Vale Televisión Pero Sin nada Y cogemos Aquí Nos dan Algo De dinero Y batería De litio Así que bueno Vamos a salir A jugar Vale ¿Qué? Acabas de llegar Al pueblo Y eres rey Creo que eres Un pequeño Marica Vale Presiona X Para seleccionar Tu poder Mueve L Para apuntarle Al enemigo Y presionada Para usar El poder Vale Los poderes Con derribo Pueden causar Daño adicional Si lanzas A los enemigos Contra otros Enemigos Aliados U objetos Vale Ahora golpearlo En serio Bueno Parece que por ahora Tenemos solamente Un poder Vale Continuamos Vale A ver Si atacas Al enemigo Primero Obtienes Una ventaja De combate Lo que da Que nos daría El primer turno Para ver El orden De combate Completo Revisa La línea De tiempo En la parte Inferior Derecha De la pantalla Vale Primero Vamos nosotros Diferentes Poderes Pueden afectar Diferentes Áreas De la cuadrícula De combate Puedes comprobar El rango De un poder En el diagrama De Bajo su icono Vale Vale Bueno lo que nos es El rango Ah ok Aquí Aquí Vale Nos paramos aquí Y oprimiríamos Con este Golpeamos Tres 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 Líneas Vale Bueno aquí Estamos recargando El 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 poder Vale Tenemos un turno De call down Por decirlo así De enfriamiento Así que nos toca Elegir el puñetazo A ver Podemos pegarle A este Vale Ahora van ellos Vale Vamos nosotros De nuevo Pero esta vez A ver Como le pegamos Ah ok Podemos utilizar este Para pegarles A los dos Vale Vale Combo de derribo Y Ah Con esto le quitamos Treinta Y con este Le quitamos Cuarenta Así que Vale bien Vamos Tenemos que entrar A la casa De car A un lado O mueran Vamos a atravesar Esa puerta No pueden Ah si Por qué no Porque todo Frente a ustedes Está cubierto De lava No puede ser Todo esto Es lava Si Todo desde aquí Hasta aquí Es lava No pueden cruzarla Mierda Vamos Entremos No podemos Dicen que todo Frente a nosotros Está hecho de lava Hey Eso no es justo ¿Qué es Vos mi rey? ¿Qué hacen ahora? Morir? ¡Liberen al dragón! Un dragón Un dragón Ese es el rugido Del dragón Vale Los enemigos Pueden intentar Atacarte Mientras Exploras Si un enemigo Te embosca Automáticamente Obtendrá El primer turno De combate Sigue con vida Vale Vamos nosotros Así que A ver Podemos atacarlos A los dos Los cuadros Rayados Indican la zona De daño De un ataque Inminente Muévete A un punto Seguro Para evitarlo Y recibir daño Cuando estés listo Para terminar Tu turno Marten RB Vale Para que No nos afecte Vale No puedes detener Al rey Auto Auto Ah pasa Un auto Salgan de la calle Niños tontos Despejado Como decía No puedes detener Al rey Es todo Poderoso Vale Aquí le podemos Pegar Martillo Del reino Celestial Le proporcionas Una golpiza Completa A un sujeto Vale Dragón Slayer Vale Ahora aquí Presiona X Para golpear Los objetos Agrietados Si hay una entrada En el garaje El rey Lo encontrará Si solo el rey Puede encontrar El pasadizo Secreto Del garaje Si lo hay Claro Vale Solo el rey Con su gran fuerza Y sabiduría Puede atravesar Esta barrera Infranqueable Ah ok Para mover objetos Movemos la escalera Wow El rey idiota Es un guerrero Muy hábil Mira como movió Esa escalera Y la usó Para subir De verdad Es el rey Más poderoso De todos los reinos Mierda Es increíble Pensé que el rey Iba a dar un salto Genial Pero resulta Que solo hizo eso Ah ok 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 Tenemos que saltar ahí Vale Bien Habla bardo ¿Qué le ocurrió A la vara de la verdad? El hechicero La lanzó al océano Mentiras Sentirás la ira De los boros Suéltenlo Bárbaros Liberen al bardo O se las tendrán Que ver con el rey El rey Dicen que puede matar A un dragón De un solo golpe Así es Y si no Un momento Un momento ¿Dónde está el hechicero? Creí que estaba con ustedes No Recibimos una señal De auxilio Para venir a ayudarlo El hechicero ya no está Soy el Kun Y vengo del futuro Oye dijimos Que ya no íbamos a jugar A eso Este es el punto En mi tiempo Hay una gran ola De crímenes Y gatos desaparecidos Sabía que mi única esperanza Era reunir al equipo Oye no puedes cambiar Así de juego ¿Dónde está la vara De la verdad? Cállate Kevin Esto no se trata De una estúpida vara Hay un gato en problemas Y es la clave Para encontrar Al sindicato del crimen En el futuro Sindicato del crimen Eso suena demasiado Para Kun y amigos ¿Qué quieres Klein? Que los estúpidos amigos De la libertad Encuentren al gato Ganen la recompensa De 100 dólares Y que su franquicia De superhéroes Sea más popular Que se pudran Los amigos de la libertad Así es Caramelito Se escucha un timbre fuerte Desde el sótano Alerta del Kun Vayan por sus cosas Con amigos Y repórtense A la guarida del Kun En el futuro Reunión de Kun y amigos Lo siento No pueden jugar con nosotros Jugamos a los superhéroes Y ustedes son idiotas Vale Y ahora A ver Quizás podemos crear Nuestro propio juego Como Mierda No se me ocurre nada Iba a aprender un oficio Fabricar flechas Vale Entramos por aquí A ver A ver que Si podemos hacer Algo Pero Parece Que no Eh Tuvo de cartón Vale Cartón Pero bueno Ahí no Hay absolutamente nada Yo creo que Tendremos que entrar A la casa De Karman Vale Si salimos de La zona Ah si La casa A ver Parece que Cualquier cosa Que tenga una manilla De oro Se puede abrir Inténtalo Ok Tortas Kun Consumible Tomar todo Y continuar Vale Aquí seguimos Cogiendo cosas Eh Podemos salir Pero están en el sótano Será que Si subimos Encontraremos Algo Vamos a ver Este sería El El que El cuarto De Karman Creo yo ¿No? Presiona para golpear A los objetos Agrietados El diario De Karman Vale Eh A ver A ver A ver Eh Salimos Contraseña De la guarida Del Kun Este es un elemento Clave Tal vez Eso significa Que es importante Vale A ver Salimos Por acá A ver Ahora si Yo me imagino Que nos pedían Clave Para poder Bajar Entonces Si tocaba O sea Tocaba Subir Si o Si A ver Tubos Revisamos Este cajón Medicinas Salimos Salimos ¿Qué tal Compañero De juego Cuando entres A un baño No tengas Pena de orinar Puedes conseguir Cosas geniales Cuando estés ahí Suerte amigo Vale Vamos a salir Y ahora si Vamos a intentar Pues bajar A ver Oficial Parece que alguien Puso lava Enfrente De mi puerta Bueno No está caliente Pero Mi hijo Me dijo Que moriría Quemada Si intentaba Cruzarla Ajá Ah Ok Ok Eh Entonces Eh Aquí tenemos La clave ¿No? Mamá Deberíamos ir a casitas A ver si las meseras Saben algo Con eso no basta Mosquito Tenemos que actuar Antes de que los amigos De la libertad Puedan hacerlo Una recompensa De 100 dólares ¿Saben lo que eso Significaría Para nuestra franquicia? El gato se ve bastante viejo Tal vez murió En una alcantarilla Por ahí Come tu mano Tengo que recordarte Que ahora Tenemos seis Nosotros cinco Y Billy Turner Que es pelirrojo Esta es la clave Para derrotar A sus maricas ¿Por dónde empezamos? Ese gato puede estar En cualquier lugar Tenemos que separarnos Mosquito Hazte cargo de los cielos Y revisa todos los parques Del pueblo Reentendido Maquito afuera Come tu mano Revisa si el gato Está atrapado En algún árbol Te tocan las alcantarillas Supercrag Supercrag Paso Raudo Necesito que uses Tu velocidad sobrehumana Llega a la oficina De la alcaldesa Y dile que estamos Sobre el asunto No te preocupes Kun Puedes contar con Paso Raudo Para que llegues R R R R Rápido Vale A ver Mirar Bueno Este es el plan No toques eso Ese dispositivo Puede hacer explotar Toda la galaxia Carajo Ma El nuevo está tratando De jugar con el cubo De destrucción total Tienes que ser bueno Con todos tus amigos Eric Así que comparte Compartir Va a hacer volar Toda la galaxia Puta de mierda Mira Ya te lo dijimos No puedes jugar No eres un superhéroe No tienes un traje No tienes superpoderes Ah está bien Puedes vernos actuar Como superhéroes Siempre y cuando No estorbes Ayuden algo Tráeme el dispositivo Esta fernicia Está por ahí Vale Abre el modo inspección Para encontrar El objeto de interés Para buscar Objeto de interés En serio No puedes encontrar El dispositivo Hasta fernicia Los superhéroes Usamos el modo inspección Vale A ver A ver Miremos A ver Donde está Buenas ¿Será esto? Pero no No sale nada Ah es esto Es este Es este Dispositivo Esta fernicia Objeto clave Así que bueno Vamos a llevarlo Si que te tomaste Tu tiempo Dispositivo Esta fernicia Activo Pi-bap-pi-bap-pi En verdad Quieres ser un superhéroe ¿Eh? Jugar con los niños Grandes A lo mejor Sirves para algo Siéntate idiota Vamos a ver Los abeles De mosquitos Jesucristo Pero esto es un idioma humano No interrumpas El flujo creativo Del Kun Vale A ver Bien Para poder jugar A los superhéroes Tienes que tener Tu personaje De superhéroe Después puedes llenar Tu hoja de personaje En Kunstegram ¿Tienes una página De Kunstegram? ¡Ay Dios! Ni siquiera estás En Kunstegram Eh bueno Supongo que puedo Crearte una Esta mierda Si es mi hija Veamos Lo primero que hay que Completar en tu hoja De personaje Es tu clase Ya sabes ¿Qué tipo de superhéroe eres? Ya que eres nuevo Por ahora solo puedes elegir Entre tres Brutalista Velocista Velocista Un héroe capaz de doblar El espacio-tiempo Con el fin De impartir justicia Brutalista El brutalista Es un luchador De corto alcance Que se especializa En herir con los puños Y mandar a los enemigos Y mandar a los enemigos A una órbita A una órbita cercana A la tierra No te limites Un momento tan increíble Para ti Estarás emocionado Eh no te limites A ver arder el mundo Prendele fuego Tú mismo Siendo un lanzarrayos Estos destructores Son letales A cualquier rango Bueno no se amigos No se que clase Escoger Bueno lo voy a dejar Voy a dejar Que ustedes escojan Que clase Utilizamos Vale Lanzarrayos Brutalista O velocista Quiero que me lo dejen En los comentarios Y seleccionaremos Esa clase Obviamente El comentario Que más likes Tenga Es el que vamos A utilizar Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Estas primeras impresiones Tiene muy 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 Buena pinta Este juego Yo creo que si Lo vamos No lo vamos a pasar Así que Si les gusta la idea Les encargo Por favor un like Si no están suscritos Suscríbanse Para más No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima